El embajador Juan Ramón de la Fuente, el embajador de México ante la Organización de las Naciones Unidas. México reitera su respaldo al llamado del secretario general para un cese al fuego inmediato en Ucrania. Pero un cese al fuego permanente. Ya ve que se anunció un cese al fuego temporal y por razones humanitarias. Este es el posicionamiento de México en la ONU. Gracias, señora presidenta. Ahora, agradecemos a la subsecretaria Di Carlo y al director general Grossi por sus presentaciones. Al igual que otras delegaciones, expreso la preocupación de mi país por el incidente relativo a la planta nuclear de Zaporilla. Si bien la información que se nos presenta indica que los reactores nucleares no fueron afectados y que los niveles de radiación no han incrementado, esto no disminuye la gravedad del incidente ni las posibles consecuencias que se derivarían en caso de una afectación mayor. El disparo de proyectiles contra o en las inmediaciones de una central de energía nuclear viola el principio fundamental relativo a la integridad física de las instalaciones nucleares que deben mantenerse seguras en todo momento y ante cualquier circunstancia. En 2009, la Conferencia General del Organismo Internacional de Energía Atómica adoptó por unanimidad la decisión de reafirmar las resoluciones de 1985 y 1990 en las que se establece explícitamente que, y cito, cualquier ataque o amenaza contra instalaciones nucleares con fines pacíficos constituye una violación a los principios de la Carta de las Naciones Unidas y al Derecho Internacional. Termino cita. También es necesario mencionar la preocupación que existe en relación con la planta nuclear de Chernóbil. Cualquier incidente en esas dos plantas o en cualquier otra puede tener graves repercusiones tanto en la salud como en el medio ambiente. Si a poco más de una semana del inicio del conflicto hay ya 1.2 millones de refugiados, las consecuencias humanitarias adicionales de un accidente radiológico que libere material radioactivo serían tan graves que resulte imperativo tomar todas las medidas preventivas que estén a nuestro alcance para evitar. Señora Presidenta, no se justifican las actividades militares en estos sitios. Son instalaciones nucleares claramente identificables. Atacarlas está expresamente prohibido por el derecho internacional humanitario. La seguridad física de las instalaciones nucleares debe salvaguardarse siempre, así como los elementos que garanticen la seguridad de dichas instalaciones a los que se ha referido puntualmente el director general del OIEA. Apoyamos su iniciativa para asegurar que las partes cumplan cabalmente con sus compromisos en materia de seguridad en dichas instalaciones. El incidente de Zaporilla se suma a una lista creciente de ataques directos o colaterales en contra de la infraestructura civil. El derecho internacional, el derecho internacional humanitario y las convenciones sobre seguridad física nuclear deben respetarse sin excepción. Hacemos un llamado a que las acciones militares de la Federación de Rusia en territorio ucraniano se apeguen a esos principios del derecho internacional y al principio de proporcionalidad de las acciones que afectan la infraestructura civil, en particular las instalaciones nucleares, los equipos y materiales radioactivos. México reitera su respaldo al llamado del secretario general para un cese al fuego inmediato, que permita dar paso a la urgente acción humanitaria. Y ese es justamente el objetivo que perseguimos México y Francia en el proyecto de resolución que hemos sometido a la consideración de los miembros de este Consejo. Gracias, Presidenta. Ese es el posicionamiento de México ante esta situación en las instalaciones de la planta nuclear allá en Ucrania. Sin embargo, el embajador ruso ante la ONU, Vasily Nevencia, aseguró que las instalaciones de la planta fueron atacadas por un grupo de sabotaje ucraniano. Por su parte, el gobierno de Estados Unidos anunció, anunció que no hay fugas en esta planta nuclear, la más grande de Ucrania. Le informo que Estados Unidos ha anunciado que no duda que Rusia controla la planta nuclear, pero que no hay fugas de material radioactivo tras el ataque a estas instalaciones. Bueno, pues así las cosas en tiempos en que también el presidente de Ucrania, Volodymyr Zelensky, acusa a Rusia de disparar intencionalmente contra la planta de energía nuclear luego de que se produjera un incendio en la instalación después de un fuerte bombardeo, dicen en Ucrania, de las fuerzas rusas. Por eso es tan importante, por eso es tan importante no permitir la censura, porque se necesita información de ambos lados del conflicto. No podemos tener una verdad absoluta, una línea única en esta situación tan delicada que ha provocado ya la huida de más de un millón de personas de Ucrania. Y estamos al pendiente del posicionamiento de México en lo que nos respecta, en lo que nos atañe en la Organización de las Naciones Unidas.